Creo que a mucha gente le pasa con sus papás y cuando les dice que quiere estudiar actuación o algún otro tipo de arte, los papás entran en pánico porque solo te vas a desperdiciar. Esas fueron las palabras de mi mamá. Me vaya o no dedicar a la actuación, yo sé que estudiar esto me va a abrir las puertas para mí y para la vida.